Habría que preguntarles a los espectadores, porque claro, si yo me pongo a hablar de por qué yo creo que el verdugo es bueno, en el fondo sería un acto de petulancia horroroso, pero los espectadores vienen y yo creo que, hombre, el verdugo, tanto en cine como en teatro y tal, es que, mira, yo creo que hay muchas películas y muchas obras de teatro que hablan de todo esto que estábamos comentando, ¿no? De la libertad, de la integridad, de la pena de muerte, y muchas, incluso mejores que el verdugo, pero ninguna lo hace en clave de humor negro. Yo creo que lo que es atractivo para el espectador es que el espectador en las salas se emparte de risa y cuando sale y va camino del parking a recoger el coche para ir a su casa, reflexiona y dice, ¡qué barbaridad! ¿Cómo me he podido llegar a reír de esto? Pero si esto que me han contado es una barbaridad. Y eso es lo que yo creo que hace ese morbo, ese humor morboso que tiene el verdugo, hace que los espectadores se atrevan a reírse. Yo noto en el verdugo que en la primera escena la gente está como cortada de reírse. Se les nota que quieren, pero como diciendo, ¡bueno, cuidado que estamos viendo el verdugo! A ver si va a parecer que no somos sensibles. Pero en la segunda escena ya se desinhiben y, bueno, esto se convierte en una fiesta. Pero luego cuando se tienen que callar, se callan. Cuando se tienen que callar y cuando ven que esos personajes están sufriendo, se angustian. ¡Suscríbete al canal!